Se han creado a lo largo de miles de millones de años y durante este tiempo han adoptado formas extrañas y fascinantes. Los picos más altos, los abismos sin fondo de cañones y las vastas mesetas planas, las cuevas misteriosas y muchos kilómetros de glaciares, el sol insoportablemente abrasador y las crueles heladas en verano, el estruendo de las avalanchas mortales y los derrumbes de rocas. Las montañas. Esta tierra majestuosa es poco hospitalaria, a veces escasa y a menudo inaccesible para el hombre. ¿Qué esconden las montañas? Hay vida donde hay acantilados escarpados, laderas empinadas, grandes variaciones de temperatura y falta de oxígeno. ¿Qué animales viven y qué plantas crecen en estos lugares donde las condiciones de vida son demasiado duras, donde hace frío, viento, desolación y la mayor parte del año la comida es escasa? Tenemos que decirte que la vida no se ha detenido en estas condiciones extremas. No, las montañas no carecen de vida y para algunos es su hogar, aunque la supervivencia allí es un riesgo constante. Pero para las personas que viven en las montañas, la naturaleza es un duro desafío. Acantilados escarpados, laderas empinadas, vegetación pobre. Pero para los animales que viven aquí, las montañas son el mejor refugio. Aquí hay pocos depredadores. Es difícil para ellos cazar en estas peligrosas laderas. Prefieren presas más fáciles en el valle. En lo alto de las montañas rocosas, por encima de los vastos bosques que cubren las laderas, hay mucho espacio para la cabra blanca. No hay otro animal tan perfectamente adaptado a la vida en las rocas. Pero su vida no es fácil. Solo las más duras sobreviven. Las cumbres son implacables con cualquiera que quiera vivir en ellas. ¿Cómo sobreviven estos animales en uno de los lugares más hostiles del planeta? Las cabras blancas solo habitan en las montañas rocosas de Norteamérica, que se extienden en secuencia de norte a sur a lo largo de 4.830 kilómetros. La cabra blanca tiene un pelaje de color nieve, largo y muy grueso. Este pelaje tupido es esencial para la supervivencia durante los meses de invierno. Consta de dos capas, una gruesa capa inferior y el pelo grueso superior. Este gran abrigo protege a las cabras en temperaturas de hasta menos 45 grados y vientos fuertes. Pero en cuanto la nieve empieza a derretirse, las cabras se desprenden de su abrigo, dejando restos de lana en las rocas y en los escasos árboles. Y lo cambian por una relativamente ligera chaqueta de verano. En el pasado, cuando las cabras blancas abundaban, los indígenas recogían la lana larga de las rocas y la hilaban. Este hilo era considerado muy valioso. En las montañas, donde hace falta aire, el sol es implacable y para la cabra blanca puede llegar a ser tan peligroso como el brutal frío. Las cabras corren el riesgo de sufrir un golpe de calor. No pueden sudar, entonces, para refrescarse, respiran profundamente como los perros. También buscan sombra cuando el sol es abrasador. Las cabras blancas viven por encima del límite superior del bosque la mayor parte del año. Llevan un estilo de vida sedentario y suelen permanecer en el mismo lugar durante meses. Los machos no se cruzan demasiado a menudo con las hembras. Los machos viven solos o se unen a pequeños grupos de machos. Las hembras, junto con sus crías, forman pequeños grupos compuestos por la cabra principal, las cabras nodrizas y los cabritos. Las hembras y los machos se cruzan principalmente durante los juegos de apareamiento. En las cabras blancas, la hembra está por encima del macho en la escala jerárquica y durante el celo, el macho corre detrás de la hembra con las patas medio dobladas y la lengua fuera, en una postura que expresa humildad, y su misión. A continuación, se dirige a ella con un ritual de patada a la carrera. Si el macho no se comporta como la hembra desea, ella lo golpea con sus cuernos bajo las costillas. Poseedoras de una increíble capacidad de escalada, las cabras blancas caminan por escarpados acantilados con salientes y cornisas apenas perceptibles. ¿Cómo es posible que animales tan grandes puedan sostenerse en estas superficies tan inseguras? Su máxima estabilidad y su increíble agilidad permiten a las cabras blancas saltar hasta tres veces la longitud de su cuerpo y agarrarse a salientes tan anchos como un dedo humano. ¿Pero cómo lo hacen? El secreto está en las pezuñas. Las grandes y extensas pezuñas de las cabras blancas les permiten aferrarse a incluso los más pequeños salientes. La suela tiene una almohadilla flexible con una superficie rugosa que puede doblarse y adherirse a cualquier desnivel. La almohadilla también está rodeada por una capa de creatinadura para ayudar a soportar el peso del cuerpo, incluso sobre una pata. Los potentes músculos de los hombros ayudan a la cabra a moverse y mantenerse estable. Durante la época de celo, los machos tratan de averiguar quién es más fuerte cuando se encuentran. Lo hacen poniéndose de lado el uno del otro, con las cabezas hacia diferentes lados, estiran las patas, arqueando la espalda, encrespando el pelo, demostrando así su poder. Si esta demostración no da lugar a una salida pacífica, los machos dan vueltas alrededor del otro simultáneamente manteniendo su posición y tienden a golpear las patas traseras o los flancos con los cuernos. La mayoría de las veces estas peleas terminan sin sangre, pero pueden llegar a infligirse heridas graves o incluso mortales. La cabra blanca es poco escrupulosa con la comida. Come todo lo que encuentra. Durante el verano necesita almacenar las reservas necesarias para sobrevivir al siguiente invierno. Cuanto más arriba en las montañas, más escasa es la vegetación. Si el invierno es demasiado largo o hay tanta nieve que impide a los animales alcanzar la vegetación que hay debajo, incluso una gruesa capa de grasa puede que no sea suficiente para que las cabras sobrevivan. Muchas veces las cabras blancas llegan al límite cada primavera. Durante el invierno sus reservas de grasa se agotan y el peligro de morir de hambre es más que real. Las cabras se mueven lentamente, con pereza y muy raramente saltan. Si lo hacen suelen saltar hacia abajo, a veces de 6 a 7 metros, a un saliente apenas visible. Si la zona de la cornisa sobre la que ha aterrizado la cabra es demasiado pequeña, no intenta mantenerse en ella, sino que inmediatamente salta a la siguiente, a veces girando casi 180 grados en el aire. En caso de peligro, las cabras blancas no se precipitan como otras cabras, sino que se alejan lentamente. Casi no tienen enemigos, solo los pumas se atreven ocasionalmente a atacar a las cabras en verano, pero nuestras heroínas también se defienden con éxito de ellos con sus afilados cuernos. Un puma está acechando en las rocas, está observando desde su escondite a una cabra blanca mordisquear la hierba. Es una presa grande, que pesa más que el propio puma. Estos leones de montaña son animales bastante valientes y suelen atacar a presas mucho más grandes que ellos. Para conseguir el almuerzo, el puma debe actuar con sigilo, y la presa necesita estar alerta en todo momento para mantenerse con vida. La cabra blanca se deja llevar y parece bajar la guardia. El puma intenta acercarse lo máximo posible sin ser visto. El salto repentino del gato casi le hace caer. Este joven e inexperto puma ha calculado mal su fuerza y no consigue derribar a la cabra. No le fue bien con enfrentarse a un cuerpo tan grande y musculoso sobre piernas cortas y fuertes. La cabra trata de alcanzarle con sus cuernos en forma de daga. El puma tiene que luchar contra la cabra furiosa usando sus patas. Tras una breve pelea, el joven gato se ve obligado a huir y se queda, por ahora, sin almorzar. Los pumas suelen cazar de noche o en las horas oscuras del amanecer y el atardecer, mientras que durante el día duermen. En la oscuridad es más fácil para ellos acercarse sigilosamente a su presa. Pero el hambre probablemente ha llevado al joven gato a cazar también durante el día. Toda caza es un juego arriesgado y no siempre ganas. El puma es un gato misterioso que la gente rara vez ve. Otro nombre para este fuerte y grácil animal es león de montaña o león americano. En Norteamérica los pumas suelen encontrarse con más frecuencia en la parte occidental, principalmente en las montañas rocosas. Pueden subir muy alto en las montañas y se encuentran en altitudes de más de 4.000 metros. Un terreno muy accidentado no es un obstáculo para estos animales, al contrario, superan fácilmente los obstáculos y les resulta aún más fácil cazar. Las cabras blancas y los borregos cimarrones son las principales presas de los pumas en las montañas de Norteamérica. Es una presa grande y suele pesar más que el puma, por lo que su carne dura mucho y una caza exitosa permite no preocuparse por la comida durante un tiempo. El cuerpo del puma es pesado pero flexible. Sus fuertes y delgadas patas están equipadas con garras afiladas y flexibles que le permiten sujetar a sus presas y trepar por árboles y rocas. Su mandíbula y sus dientes son muy fuertes, lo suficiente como para romper huesos, pero incluso para este hábil cazador no es fácil sobrevivir en las duras condiciones de las tierras altas. Ningún otro animal añade más encanto a las montañas que el rebeco. Hermosos habitantes de las rocas que parecen volar recorren en pequeñas manadas las zonas más desoladas, dándole un toque de vida a las crestas de las montañas más altas. Este mamífero, un bóvido de la subfamilia caprinae, es común en Europa y Asia Menor. También se le llama gamuza. Su nombre en latín significa cabra de las rocas. Así es, el hábitat del rebeco está sobre todo en los escarpados rocosos. En busca de los mejores lugares, pueden subir a una altura de más de 3.000 metros. Son animales alegres, hermosos y muy inteligentes. Especialmente hermosos se ven sus grandes ojos negros, fuertemente convexos y brillantes. Cada uno de sus movimientos revela una extraordinaria fuerza muscular, agilidad, vivacidad y gracia. Saltan de una roca a otra a través de profundos barrancos. Se mantienen en equilibrio en las pendientes por medio de irregularidades apenas visibles para el ojo. Se empujan con las patas traseras y siempre alcanzan su saliente prevista con perfecta precisión. Para escapar de la persecución, pueden saltar hasta 6 metros de longitud y superar obstáculos de hasta 2 metros de altura. Las aves de rapiña, como las águilas, suponen una gran amenaza para los rebecos. Volando en lo alto del cielo sobre las zonas abiertas de las montañas, el águila real busca su presa. Gracias a su capacidad para aprovechar las corrientes de aire caliente, puede planear durante horas en busca de presas a más de 700 metros de altura. Este gran rapaz está presente en las zonas más altas e inaccesibles de las montañas de Europa y Norteamérica. Las águilas reales se consideran hábiles cazadoras. Están dotadas de poderosas extremidades y de largas y afiladas garras que no dejan a sus víctimas ninguna oportunidad de escapar. Su fuerte pico les permite asestar despiadados golpes a sus presas. Varios rebecos, por alguna razón, se demoraron en la ladera de la montaña. Al ser el ave rapaz más rápida y ágil, el águila real ataca a animales más grandes y pesados que ella. El ave atraviesa la piel y clava sus enormes garras en el rebeco. La cabra intenta deshacerse del depredador. Se precipita por la ladera, dando tumbos y rodando por las rocas. Al ser extremadamente resistente y estar dotada de un plumaje extraordinariamente flexible, el águila real es capaz de soportar una feroz resistencia. Aquí vuelven a caer y se estrellan contra las rocas. A pesar de las dificultades de la lucha, la presa sigue en las poderosas garras del ave. Una vez atacado por un cazador tan hábil, la presa no tiene posibilidad de escapar. Se puede ver al águila intentando despegar. Pero la presa es demasiado pesada. Otra caída sobre las rocas y solo ahora la rapaz libera a su presa de sus garras. El rebeco consigue defenderse. Esta vez la suerte no está del lado del águila real y la caza resultó peligrosa para ella misma. El rebeco tiene una forma de cuernos única para él, erguidos, en forma de gancho en los extremos hacia atrás y hacia abajo. Las puntas de los cuernos, muy duras, finas y afiladas, son una excelente herramienta que utilizan para defenderse de las águilas y los milanos. Estando enfadado, el rebeco puede cortar instantáneamente el vientre de la víctima que se encuentre en su camino. Con sus cuernos y fuertes pezuñas, los rebecos no luchan por su vida, sino que huyen. Su única posibilidad de supervivencia es confiar en sus poderosas patas. El rebeco tiene patas mucho más gruesas que la cabra. Puede extender ampliamente sus pezuñas, especialmente las delanteras con bordes convexos, lo que le ayuda a cruzar el hielo y los estrechos salientes de las montañas. El águila real es un ave muy agresiva. Suele elegir una presa mucho más grande que ella. En las montañas puede matarlo no solamente con sus garras, sino también simplemente dejándolo caer desde un alto acantilado. Su aguda vista le permite reconocer a su presa desde una gran altura. Una vez capturado un objetivo en el suelo, la lente ocular se mantiene permanentemente en este objetivo con la ayuda de músculos especiales. Gracias a esta característica, la rapaz ya no puede pasar por alto a su presa desde su campo de visión. El animal de montaña se desplaza por la ladera. De repente un águila real se abalanza sobre él y lo agarra con sus garras. Las patas del águila real son largas y le permiten alcanzar cualquier parte del cuerpo de su presa. Con un par de golpes de sus poderosas alas, el ave arroja a su presa sobre las rocas. El acto está hecho y el águila real se encuentra con un lujoso almuerzo. Parece cruel, pero la rapaz también necesita comer. Confiados y temerosos, los rebecos dominan el arte de sobrevivir. Con una pata herida, el rebeco a veces corre durante horas por campos y acantilados como si no hubiera pasado nada. Cuando está mal herido, se separa del resto de la manada y escapa a un lugar apartado entre las rocas, se lame permanentemente la herida y se recupera pronto, o bien, muere en alguna zanja profunda. El peligro más grave para los animales de las montañas no es un humano o un animal depredador, sino el propio terreno. Aunque las cabras de las rocas son ágiles y diestras, no son inmunes a las caídas de rocas, desprendimientos y avalanchas. Las avalanchas en invierno, los deslizamientos de tierra y los desprendimientos de rocas en el resto del año suponen una gran amenaza para los habitantes de la alta montaña. Pueden arrasar hasta con los animales más robustos. Los desafortunados a menudo se encuentran enterrados bajo estas masas. Las avalanchas, el hambre y la congelación se llevan más vidas que las garras y los dientes de los depredadores. Este pequeño ganso se hizo famoso precisamente por su aspecto único. Una cabeza de mejillas blancas que destaca sobre su cuerpo negro. El ave tiene cierto parecido con una monja por su plumaje. La barnacla cariblanca pertenece a la familia de las sanátidas y se reproduce en las islas árticas del Atlántico Norte. Para protegerse de los depredadores, la barnacla cariblanca construye sus nidos en lo alto de los acantilados y barrancos cerca de los lagos y arroyos de montaña. El nido es una depresión poco profunda en el suelo rocoso. Las crías se sientan en el nido, pero sus padres no las alimentan, por lo tanto se ven obligados a abandonarlo. Los polluelos no podrán volar hasta dentro de un mes, pero hay una solución que no es nada fácil. El gansito oye la voz de sus padres y para llegar a ellos salta por el acantilado. El bebé cae extendiendo sus pequeñas alas. Se golpea por el acantilado, se cae, se golpea de nuevo. Parece que no hay posibilidad de salvar a esta pequeña criatura, pero sorprendentemente después de un vuelo tan vertiginoso, el mullido pajarito se sienta al lado de sus padres como si nada hubiera pasado. Al caer sobre las rocas de abajo, dado su escaso peso, logró evitar lesiones graves. Sin embargo, no todos los polluelos tienen tanta suerte. Algunos mueren en el impacto. Solo el 50% de los polluelos que nacen en estas rocas sobreviven el primer mes. Si te interesa, no olvides darnos un me gusta. Paisajes austeros, cascadas tumultuosas, frío intenso, vida salvaje. Se trata de la misteriosa tierra de las ovejas de las nieves. La oveja de las nieves, en su tierra natal, es conocida también como Chubuk. Vive en el cinturón superior de las cordilleras, de las zonas altas y de las costas rocosas del noreste de Asia y de Norteamérica. Las ovejas de las nieves están adaptadas a vivir en un mundo casi vertical de acantilados y desfiladeros con zonas adyacentes cubiertas de vegetación. En verano, los grupos de animales viven a una altitud de 1.800 a 2.500 metros. En invierno, se trasladan a pastos más bajos, de 800 a 1.500 metros. La oveja de las nieves es un animal bastante grande, de constitución robusta y poderosa. Su cuerpo está bien adaptado al frío. Hornido con patas y cola cortas, con orejas pequeñas. Su grueso y esponjoso pelaje es esencial para sobrevivir durante los meses de invierno. Todo ello contribuye a mantenerlos lo más calientes posible durante el mayor tiempo posible. Pero la llegada del calor supone un problema. La larga lana que mantiene a los animales calientes en invierno se vuelve áspera y calurosa. Es hora de cambiarlo. La oveja de las nieves inhala profundamente el aire fresco a través de sus fosas nasales que están llenas de muchos vasos sanguíneos. De esta manera enfría la sangre, que a su vez enfría el cuerpo. Desde un alto acantilado, la oveja de las nieves observa el mundo. Una vida secreta se esconde en las montañas. El magnífico paisaje es un excelente fondo para las escenas dramáticas de esta vida. Y qué cuernos tan enormes y hermosos tiene este macho. Crecen durante toda su vida, pero solo en verano, cuando la vegetación es abundante. En invierno, cuando no hay mucha comida y hay que ahorrar fuerzas, sus cuernos dejan de crecer. Así, cada año crece un anillo en la base de los cuernos y el número de anillos determina la edad de un macho de oveja de las nieves. La oveja de las nieves está tranquila y se mueve despacio. Todavía no sabe que un peligroso puma, el cazador, le está observando desde su escondite. Prefiere atacar desde una emboscada. La sabia oveja de las nieves siente que algo anda mal y comienza a alejarse sin prisa. El depredador acecha a su presa. Al cazar, los leones de montaña pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora mientras persiguen a su presa. Los pumas intentan alcanzar a sus presas saltando por encima de arbustos y salientes de roca. Sus poderosas patas traseras son más grandes y musculosas que las delanteras, lo que les permite saltar grandes distancias. Este gato salvaje puede saltar hasta 7 metros de longitud y hasta 2 metros de altura. Su larga y poderosa cola actúa como contrapeso cuando salta. Su flexible columna vertebral, similar a la de los guepardos, les ayuda a sortear los obstáculos y a cambiar de dirección rápidamente. A los pumas no les gusta perseguir a sus presas y no lo harán durante mucho tiempo. El puma cesa la persecución y la oveja de las nieves escapa a salvo. Elevándose sobre el paisaje, los picos de las montañas se ocultan tras las nubes. Durante la mayor parte del año todo parece sombrío. Hace mucho frío y viento. Las condiciones de vida son duras. Las ovejas de las nieves suben y bajan las laderas día a día, cambiando de lugar para alimentarse y dormir. Son muy ágiles y valientes en las rocas, pero galopan y saltan con calma y tranquilidad. A estas ovejas no les gustan las prisas. Las ágiles ovejas de las nieves se esconden inmediatamente de los depredadores en las rocas a donde estos no se atreven a ir. A pesar de su gran peso, las ovejas de las nieves saltan a los salientes rocosos desde una altura de dos a tres metros. Un pequeño cordero se ha separado de la manada. Un puma observa de cerca a su presa desde su escondite. El depredador se acerca sigilosamente. La presa no lo ve hasta que es demasiado tarde. Un tirón y la bestia comienza su persecución. Da largos saltos con la esperanza de alcanzar al cordero. Y lo consigue. El puma se abalanza sobre su presa por la espalda y luego la arrastra hasta su escondite. El puma es tan fuerte y resistente que puede arrastrar un cadáver de siete veces su propio peso durante mucho tiempo. El puma no termina su porción de carne de hoy de una vez y trata de esconder el resto. Nunca abandonará una comida a medio comer ni la compartirá. Los pumas son depredadores por naturaleza. A menudo matan más animales de los que pueden comer y aunque haya reservas siguen cazando. Estos animales son muy voraces. Cuando un depredador mata, sentimos pena por la víctima. Pero esto no es un delito. Los pumas deben comer para vivir. Consiguen su comida de la única manera que la naturaleza les ha enseñado. Para sobrevivir, algunos animales siempre persiguen a otros. Y luego todo depende de la suerte. Los habitantes de la montaña son poco pretenciosos y muy resistentes. La comida y el refugio escasean. Las ovejas pueden alimentarse de líquenes y pasto seco, lo que permite a estos tenaces animales sobrevivir en las duras montañas entre las rocas desnudas y la escasa vegetación. El sistema digestivo de estas ovejas está adaptado para aprovechar al máximo su comida. Viven de los pastos y se contentan con lo que encuentran, al igual que las vacas tienen estómagos de cuatro cámaras. Cuando no comen, regurgitan la comida en forma de chicle antes de tragarla. Esto les permite obtener más nutrientes y agua del alimento. ¿Para qué la naturaleza ha dotado a las ovejas de las nieves de unos cuernos tan hermosos? Estos enormes cuernos crecen en espiral alrededor de sus cabezas. Algunos son tan grandes como una rueda de bicicleta. Dado que los cuernos de estos animales pueden llegar a pesar hasta 14 kilos, imagínate lo increíblemente fuertes que son los músculos de su cuello para mantener la cabeza recta. El peso de los cuernos es mayor que el de los huesos de todo el cuerpo. Cuanto más grandes son los cuernos, más importante es el macho. Las hembras tienen cuernos más cortos y no forman espiral. Estas ovejas resuelven cualquier disputa golpeándose la frente. Los animales demuestran el colmo de la terquedad, pero esto es más bien un juego y las peleas serias tienen lugar solo durante la época de cría. Los machos se aparean con las hembras solo en otoño, durante la época de cría. El resto del tiempo viven separados en grupos de solteros. Solo una vez al año, durante la época de celo, visitan una manada de hembras y luchan ferozmente por ellas. En noviembre se elegirán los más fuertes para procrear. El sonido de sus golpes puede oírse a un kilómetro y medio de distancia. Los machos pueden luchar durante horas, a veces acelerando a 64 kilómetros por hora. Pero sus cabezas pueden soportar el golpe. Sus enormes cráneos de doble capa tienen una estructura parecida a la de las colmenas. Los huesos son fuertes y el cráneo y la columna vertebral están conectados por huesos tendones que suavizan el impacto. Esta estructura ayuda a proteger el cerebro de las lesiones durante el combate. No sufren conmociones cerebrales. El ganador consigue aparearse con la hembra. Así, los machos más fuertes y afortunados consiguen reproducirse, lo que permite que la especie persista. Es que cuando un animal débil da las crías, esto debilita a las futuras generaciones y la supervivencia de la especie es poco probable. Esta es la respuesta a la pregunta de por qué una oveja de las nieves necesita cuernos grandes y hermosos. Los potentes cuernos de los machos están diseñados para atraer a las hembras y naturalmente para continuar la cría. De todos modos, la transmisión del material genético a la siguiente generación es lo más importante para el macho. Los machos de las cabras blancas no son tan pacíficos. Sus peleas no se limitan a la época de cría. Ocurren durante todo el año. De media se pelean cada 15 minutos. Las cabras blancas se vuelven agresivas y defienden su territorio incluso contra cualquier otra cabra. Los cuernos como dos puñales ayudan a estos duros animales a luchar tanto contra los depredadores como contra otras cabras. Con sus afilados cuernos pueden desgarrar el vientre de cualquier rival. Tanto los machos como las hembras tienen estos cuernos puntiagudos. Todos los animales de esta región montañosa desolada se han adaptado físicamente para sobrevivir aquí. Los animales de montaña se sienten bien con el escaso aire. Tienen pulmones grandes y un corazón grande para transportar el oxígeno por su cuerpo. La naturaleza ha pensado en todo perfectamente. Los animales de montaña tienen mecanismos en su cuerpo que aumentan la producción de glóbulos rojos para ayudar a absorber el oxígeno cuando los niveles de sangre son bajos. La hormona responsable de ello se llama eritropoyetina, abreviada EPO, y es muy conocida en los deportes de resistencia. Todo escalador sabe que las montañas no perdonan los errores. Hay que moverse muy despacio por las rocas, con muchas precauciones y equipo para que, bendito sea Dios, no acabes en un abismo. Solo las cabras blancas y las ovejas de las nieves no se preocupan. Se suben a los acantilados como si la gravedad no les afectara en absoluto. La gente que no puede hacerlo se pregunta, ¿cómo? ¿En serio, cómo lo hacen? ¿Pudieron estos cornudos burlar las leyes de la física? Bueno, claro que no. Es que estos animales simplemente tienen pezuñas especiales para trepar. Su peculiaridad es que no son de una sola pieza, sino de dos. Por fuera, un fuerte armazón de queratina encierra la pezuña para evitar daños. Por dentro tienen almohadillas blandas y ásperas. Cuando el animal pisa con su pata, ésta adopta la forma de la superficie sobre la que se apoya. Así es como estas cabras y ovejas se pegan a las montañas. Un sentido del equilibrio increíble y una musculatura muy desarrollada permiten a la cabra blanca mantener la postura necesaria con precisión. Y si una cabra blanca se da cuenta de que no puede aguantar, se aparta al instante, saltando a otro saliente. Y así sucesivamente, hasta que sus patas encuentren un punto de apoyo firme. La clave para sobrevivir en la montaña es mantenerse en pie. Al fin y al cabo, cuando se vive en cumbres tan escarpadas, un paso en falso es suficiente para matarse. Así que nunca intentes imitar lo que hacen estos animales. Tus brazos y piernas son patéticos comparados con las musculosas extremidades de estas criaturas. Ni siquiera un humano con el equipo de escalada más avanzado puede compararse a estos escaladores. En un acantilado que un escalador se pasaría una hora subiendo, una oveja de las nieves lo subiría en un minuto. Estas cabras alpinas, que viven en el norte de Italia, no tienen competencia. Se quedaron encantadas de la presa artificial de Zingino, cuyas paredes tienen más de 30 metros de altura y pueden trepar por ella, desplazándose con facilidad por una pared casi vertical. No puedes creer lo que ven tus ojos cuando miras a estas cabras desafiando la gravedad. ¿Pero para qué? ¿Qué están haciendo en la presa? Las paredes de la presa hidroeléctrica no son el gimnasio de escalada más cómodo. Hay pocos puntos de anclaje. La altura es bien seria. El riesgo de caerse es casi del 100%. Resulta que estas cabras se subieron allí para lamer, ¿qué creen? Rocas. Es que las sales minerales sobresalen en la superficie de la presa y las cabras alpinas vienen aquí solo por eso. Las cabras alpinas necesitan este mineral y lamen la sal de las piedras que contiene sodio, calcio, hierro y zinc. Todos ellos son elementos importantes para el funcionamiento normal de los nervios y los músculos, así como para los huesos. Por eso estas cabras suben a esta presa. He aquí un testimonio de lo bien que se ha adaptado esta especie a su entorno. Encontrar a estos escurridizos animales en la naturaleza no es tarea fácil, ya que estos felinos manchados han elegido vivir en las montañas rocosas de Asia Central. Este misterioso y reservado animal es el leopardo de las nieves, también conocido como irbis. ¿Y por qué el de las nieves? Porque este animal vive en las montañas a una altura de entre 1500 a 6000 metros sobre el nivel del mar, donde nieva mucho, y las cimas de las montañas están cubiertas por eternos gorros blancos, donde a veces hace mucho frío y soplan fuertes vientos fríos. Es una tierra hermosa. ¿Cómo sobreviven los leopardos de las nieves en condiciones tan extremas? El leopardo de las nieves es un formidable depredador y un excelente experto de la supervivencia en condiciones difíciles a gran altura. La naturaleza lo ha dotado de muchas características únicas. Una cabeza pequeña con orejas pequeñas y redondeadas, fosas nasales anchas que calientan el frío y escaso aire. Un largo y muy grueso pelaje, de puro lujo, con una gruesa capa inferior, todo esto ayuda a mantener el calor en lugares donde hace mucho frío, hasta menos 50 grados de helada. Los sirvis tienen una manta que siempre llevan consigo. La naturaleza ha dotado al leopardo de las nieves de una manta incorporada, una cola muy esponjosa. La magnífica y gruesa cola, cuya longitud es igual a la del cuerpo y alcanza un metro de longitud, cumple varias funciones útiles a la vez. Sirve de volante al saltar, ayuda a mantener el equilibrio al desplazarse por crestas rocosas. Sirve de manta para su dueño y también almacena reservas de grasa. Sus enormes patas con yemas suaves, cubiertas de un grueso y cálido pelaje, están bien adaptadas tanto para escalar laderas resbaladizas como para pasear por la nieve profunda. Mientras que sus cortas y musculosas patas delanteras y su pecho bien desarrollado le ayudan a mantener el equilibrio y a escalar con facilidad incluso los acantilados más escarpados. Los músculos de sus patas son muy fuertes. El leopardo de las nieves salta por encima de grandes barrancos con facilidad. El terreno rocoso que los leopardos de las nieves consideran su hogar los convierte en excelentes saltadores. En un solo salto pueden superar hábilmente una altura de 2,5 a 3 metros. Pero en las montañas hay un peligro constante, la fuerza de gravedad. Al vivir en laderas tan empinadas, un paso en falso es suficiente para matarlos. Un leopardo de las nieves camina sin miedo por los salientes de las rocas sobre un precipicio. En un momento dado, hace un movimiento descuidado y se precipita al abismo. Vuela chocando contra las rocas y dando tumbos. No hay posibilidad de sobrevivir. Va a morir. Pero aquí vemos a este gato volador caminando tranquilamente por el fondo del desfiladero. Como si nunca hubiera caído desde una gran altura. Los leopardos de las nieves son maestros del disfraz. Se les llama con razón gatos fantasmas. El pelaje gris amarillento con manchas negras casi se funde con los acantilados rocosos circundantes y lo enmascara perfectamente tanto de sus enemigos como de sus víctimas. Así que si te encuentras en las montañas, mira a tu alrededor. Quizá un leopardo de las nieves invisible esté al acecho en algún lugar. Lleva una vida crepuscular, habitando en cuevas o grietas de las rocas. En estos refugios pasa las horas del día y al anochecer o al amanecer sale a cazar. Camina con valentía y no tiene enemigos entre los animales. El irbis toma posición en silencio. Elige una cabra joven para atacar, ya que es más fácil de atrapar. Comienza la peligrosa persecución por la ladera. En las pendientes pronunciadas, ningún otro cazador, excepto el leopardo de las nieves, puede atrapar una presa tan ágil. El irbis consigue atrapar y capturar al animal. Y ya la cabra no tiene escapatoria. Aún así intenta furiosamente escapar de los dientes del leopardo de las nieves. Lo consigue y el animal salta al río de la montaña. Esto le salva la vida. El depredador no persiguió a la fugitiva, solo la miró y se fue con las manos vacías. A menos que el almuerzo sea capturado inmediatamente, el irbis no suele perseguir una oportunidad perdida. Los irbis son verdaderos depredadores. Ni siquiera les detiene el gran tamaño de sus presas, a menudo tres veces mayor que el suyo. Un leopardo de las nieves se topa con una manada de yaks. Los herbívoros mordisquean tranquilamente el pasto. La bestia, que se funde con su entorno, se arrastra cautelosa y lentamente hacia su presa. Los yaks han sentido a un enemigo, pero no pueden ver de dónde viene el peligro. El leopardo de las nieves ha elegido su presa, una cría rezagada. Cuando la distancia entre ellos se ha reducido a unas decenas de metros, hace una rápida carrera, lo persigue y lo hace rodar hasta el suelo. La manada se dispersa. Arriesgando su vida, la madre de la cría se lanza a defender a su bebé. El depredador no se retira, pero la madre se lanza de nuevo a la batalla, tratando de ahuyentarlo con sus cuernos. La ayuda de otro yaks y la persistencia de la madre logran liberar al pequeño. Un rescate milagroso. El cuernos son los cuernos y las pezuñas los que permiten sobrevivir a muchos animales de montaña, tales llamados los patiendidos. Los cuernos son un arma defensiva importante contra los depredadores y un medio eficaz para afirmar el dominio sobre la manada. Hoy en día, los leopardos de las nieves tienen problemas. Uno de los miembros más exóticos y poco estudiados del grupo de los grandes felinos está al borde de la extinción por muchas razones, como la disminución del alimento de los depredadores, animales salvajes y el cambio climático, también debido a la caza furtiva. Estos hermosos animales son asesinados sin piedad por su hermoso pelaje y solamente los humanos pueden ayudarles. Las condiciones en las montañas son duras, por lo que las aves de montaña se diferencian de sus parientes que viven en bosques y praderas. Tienen un cuerpo más grande para soportar la fuerza del viento y un plumaje más grueso para protegerse de los vientos fríos. Sus hábitos alimenticios corresponden a una dieta escasa, buscando entre las rocas y la escasa vegetación. Aquí no se desperdicia nada. Este orgulloso habitante de las montañas de África, Asia y Europa prefiere comer una carcasa ya limpia, ya que los huesos, y preferentemente los grandes, constituyen hasta el 85% de la dieta de esta extraña rapaz. El quebrantahuesos es un ave de montaña que no teme a los picos y crestas más altas e inaccesibles. Un verdadero gigante que pesa hasta 7,5 kilogramos y tiene una envergadura de 3 metros. Este tamaño le permite conquistar sin esfuerzo las cumbres de las montañas. El ave ha sido vista incluso sobre el Himalaya, a 7.600 metros de altitud. El quebrantahuesos vive por encima de todas las demás aves de montaña, adhiriéndose a la zona de nieves eternas y montañas cubiertas por glaciares. Sentado en algún lugar de una saliente rocosa, solo necesita precipitarse con las alas desplegadas para que la más mínima brisa lo recoja y poder flotar sin esfuerzo en el océano o de aire, sin necesidad de moverlas. El quebrantahuesos no es un águila, el quebrantahuesos es un buitre, un carroñero. Todo el aspecto del quebrantahuesos es muy imponente. El pico en forma de gancho, potente y fuerte. Bajo el pico hay una característica barba de perilla, formada por una de plumas duras. Es un verdadero barbudo. Parece que lleva pantalones, por tantas plumas que tiene en sus patas, hasta los dedos. Algunos creen que el quebrantahuesos caza ovejas, pero no es verdad. Se alimenta de carroña. Come con gusto el tuétano y no rechaza los trozos de carne y piel guardados en un esqueleto. También se puede tragar un hueso sin atorarse, por ejemplo, una costilla de cordero entera. Las aves adultas, aunque con dificultad, pueden tragar vértebras separadas e incluso articulaciones enteras, formadas por tres o cuatro vértebras del esqueleto de ovejas o cabras adultas. Y todo esto se digiere fácilmente en el estómago del quebrantahuesos. Si se encuentra un hueso grande y especialmente duro, el quebrantahuesos lo eleva al cielo y desde una altura de 30 a 100 metros lo lanza sobre una roca previamente escogida hasta que lo parte en trozos tragables. Alimentándose principalmente de carroña, los quebrantahuesos sirven en la naturaleza como trabajadores sanitarios. El ser humano no ha evolucionado subiendo a las laderas de las montañas, pero muchos animales lo han conseguido. Se han adaptado a la dura vida de las montañas porque aquí se sienten seguros. Es una protección contra los depredadores creada por la propia naturaleza. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darnos tus me gusta. Estate atento a más contenidos.